Tenemos que entender lo que sucedió en nuestros centros deportivos, no solamente en el Estadio Nacional. Muchos estadios a lo largo de Chile fueron centros de detención, tortura y muerte de compatriotas chilenos y chilenas. Y esa historia no tiene que volver a ocurrir nunca más. Entonces hemos recogido la iniciativa de la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional para recuperar el recorrido que hicieron muchos chilenos y chilenas entre este lugar y el velódromo. Una iniciativa que convocará a diversos artistas para tener seis esculturas en seis hitos de este recorrido de la memoria. Es fundamental poder rescatar todos los espacios de memoria, de patrimonio que permiten que ciudadanos, especialmente niños, niñas y jóvenes puedan hacer revisión de su propia historia nacional. Queremos, pensando en esa memoria, que los estadios y los espacios deportivos sean puntos de encuentro donde podamos fortalecer aún más nuestra democracia. Gracias. Gracias.